...porque sin sus permiso no sería posible. Entonces le damos la bienvenida y lo dejamos para que ustedes le acompañen. Muchas gracias, muchas gracias. Me da una buena buena y fuerte. Luego yo les quiero saludar, les quiero saludar. A los que les lo hagas primero y decirles que para nosotros es un gusto que sea de esta forma como se integre en la sociedad, en la familia, que veamos estas nuevas maneras también de estar en forma mientras no es el tiempo y que aprovechemos los lugares hermosos que tiene Gerardo. Esta playa es realmente un espacio de asesinos, un espacio que nosotros debemos valorarlo como tal y desarrollar las actividades que nos hagan crecer como personas. Y todos los lugares que sean necesarios, cuenten con que vamos a darle todo el apoyo y con que estaremos siempre respaldando estas cosas buenas para la gente. ¡Felicidades a ustedes! ¡Felicidades a ustedes! ¡Felicidades a ustedes! Gracias, gracias, Carlos.